Gracias por la información. Este es el turno de los sados. Yo soy el sado de Sandí para Mónaco, Andorra y San Marino. Gracias, señor presidente. Pero yo quiero centrarme en tres países en los que aparentemente no hay un problema de voluntad política y el problema es el contenido de la negociación y la necesidad, que no hace falta que la repita, de proteger la integridad de nuestras libertades de movimiento. No voy a insistir, usted lo ha dicho. Yo creo que hay un cierto pecado original en el hecho de que estemos negociando con los tres países al mismo tiempo. Es decir, eso tiene sentido al principio. Seguramente sería, desde el punto de vista de la economía de medios, complicado gestionar. Pero inevitablemente, vicepresidente, hay un momento en el que hay un país que puede avanzar más, otro país que tiene más resistencias, otro país en el que las cámaras profesionales reaccionan más flexibles, otro país que tiene o no tiene un calendario electoral. Yo creo que intentar llegar hasta el final con los tres juntos sería lo ideal, pero hay que examinar la posibilidad de que algunos países avancen más que otros y tener prevista esa solución. Porque haber comenzado con los tres a la vez tiene sentido, pero no tiene por qué suceder que en el mismo momento, en la misma oportunidad política, seguramente también tiene que ver con su calendario electoral, los tres estén en disposición de finalmente dar el paso. Por tanto, yo creo que quizá debería examinarse la posibilidad de que si queremos concluir algunos acuerdos, algunos tengan que ser con algunos de los países. Hay una cuestión que ha sido mencionada, la peculiar sistema financiero y bancarios de países que precisamente por su condición de países muy pequeños han hecho un gran esfuerzo en tener un sistema financiero que no tiene que ver con su escala y seguramente para protegerlo tener determinadas prácticas que no son homologables con las europeas. En este momento, en este momento hay decenas o centenares de oligarcas rusos buscando lugares donde poner al salvo sus fortunas. En algunos casos pueden comprar propiedades en el sur de Turquía, pero en otros casos seguramente lo que están buscando son facilidades financieras y bancarias. Creo que es un asunto que debemos tomarnos con toda la seriedad. Relacionado con ello, nuestra legislación de wishblowers debería ser uno de los elementos de la negociación porque en las denuncias de algunas personas particulares está en el origen de algunos de los últimos escándalos que se han puesto a la luz afectando a estos países. Y luego un asunto que no estoy seguro que tenga que ver directamente con su portafolio de las negociaciones, pero el hecho y sé también que la Unión Europea teóricamente no organizó la cumbre de plaga de la Comunidad Política Europea, pero alguien decidió que estos tres países no debían incorporarse o no iban a ser invitados. Como ese protagonismo en la organización nunca quedó claro, me gustaría saber si como Unión Europea tuvimos una opinión sobre que sería bueno que esos tres países también se hubieran incorporado a la idea y a la fotografía inicial en Praga de la Comunidad Política Europea. Muchas gracias por su información. Gracias.